Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina Para conocer la situación de todos ellos, sabemos que están con una huelga nacional aceitera Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por el... No, por el rato. Bueno, contanos vos, empezá por donde te parezca Tenemos tiempo, ¿cuál es la situación? ¿Están en una huelga nacional? Sí, bueno, esta huelga es producto de que nosotros la semana pasada Habíamos hecho un plenario conjuntamente con los compañeros de San Lorenzo Un plenario de delegados y delegadas nacionales Y bueno, ahí se resolvió, los compañeros nos dieron un mandato Para que tomemos las acciones que consideremos en los temas gremiales, ¿no? Obviamente, y económicos Bueno, nosotros teníamos una paritaria con las empresas aceiteras de esa zona Y de todo el país Y ya el día de ayer era la tercera Y bueno, nosotros estábamos pidiendo un salario mínimo Que va de acuerdo a las necesidades que establece la ley de contrato de trabajo Que el 14 BIC es garantizar vivienda digna, alimentación adecuada Educación, salud, esparcimiento, transporte Vestimenta, previsión, vacaciones Bueno, todas las nuevas necesidades que establece la ley de contrato de trabajo Y la constitución nacional tienen un valor Ese valor hoy da para todos los trabajadores de nuestro país Un millón 550 mil pesos Traducido al porcentaje Es el mínimo que uno tiene que ganar O que debería ganar Traduciendo ese porcentaje En lo que nosotros estábamos cobrando Que era un millón 240 mil pesos Es alrededor de un 26% Bueno, las empresas no querían dar más del 10% Ayer llegamos a un 17% Pero bueno, es insuficiente Porque nosotros lo que vemos no es el porcentaje Sino el valor de la fuerza de trabajo Entonces consideramos que era una provocación Por parte de la empresa Así que tomamos la medida de ir a una huelga A partir de las 6 de la mañana del día de hoy O sea, tuvieron varios encuentros previos Y no han llegado a un acuerdo A ver, uno siempre Yo hace 20 años que estoy en las paritarias Y uno sabe el semblante de las empresas Cuando quieren arreglar o cuando quieren provocar Evidentemente, las empresas están especulando Que ya lo han dicho ellos en varios medios De que quieren un valor Un valor soja Y un valor de los commodities En dólares Muy arriba de lo que está hoy Entonces pretenden una devaluación En nuestro país Para favorecer el sector Que siempre fue uno de los más favorecidos Entonces bueno Por eso consideramos Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando están buscando algo Algún beneficio Por parte del gobierno Siempre nos quieren arreglar con nosotros Daniel, ¿qué tal? Mario, te saluda Buen día ¿Qué tal, Mario? Buen día Recuerdo que Aceiteros Creo que fue para el 12 Había previsto un paro Que fue llamado a conciliación obligatoria En su momento, ¿verdad? En realidad nosotros Esa vez Nosotros también En los plenarios de delegados Habíamos decidido Que cuando se trate la ley Tanto en diputados Como en senadores Íbamos a ir a una huelga Para defender los derechos De los trabajadores Y trabajadoras En diputados Nosotros pudimos llevar adelante la huelga Mientras se trate la ley ¿No? Claro Y después En senadores Nos dictaron la conciliación obligatoria Y cuando volvió a diputados También volvimos a hacer una huelga Es decir Es un mandato Que nos dan Los delegados Y delegadas Aceiteros Y también Las asambleas ¿No? Y con respecto A estas modificaciones Que de alguna manera Se están produciendo De hecho En términos de las relaciones laborales Y de los aprietes empresariales ¿Ustedes están sintiendo Ya en el cuero Este clima de época Por llamar Hasta que eso Finalmente tome asiento legal ¿No? A ver Lo único que hizo La reforma laboral O flexibilización laboral Es legalizar La precariedad laboral Que ya venían teniendo Claro En la mayoría De los trabajadores ¿No? Obviamente que si Del 55% de pobreza Que tenemos En este momento En nuestro país El 40% Es responsabilidad De los dirigentes sindicales Porque evidentemente No necesitaban una ley O por ahí necesitaban Para no Para no tener juicio Y nada de eso Bueno Este gobierno Le posibilitó A la empresa Pero Creo que el problema Lo van a tener Los Los compañeros Que no No tienen Que su sindicato No lo representan Y obviamente ¿No? Es decir Dependerían Del accionar De la CGT Y ya vemos Cómo actúan Pero bueno Nosotros estamos organizados No es lo mismo De los 90 ¿No? Nosotros los 90 Teníamos la misma situación De flexibilización laboral Y estábamos totalmente desorganizados Muy divididos con los convenios Bueno Hoy estamos en una situación totalmente diferente Y decidimos dar pelea Ante los embates de las empresas Si quieren hacer uso de esas facultades que le dio el gobierno Ustedes hace unos días tuvieron un encuentro en Rosario ¿Verdad? Sí, perdón Lo anterior El gobierno y los legisladores Claro Los legisladores No hay que olvidarse No tienen conciencia de clase Y que dejaron Que avance la ley Para precarizar aún más la situación laboral Nosotros hicimos un plenario la semana pasada Por eso te decía De que la decisión Había sido Dar mandato A los dirigentes sindicales Que negociamos paritaria Que negociamos el impuesto a las ganancias A tomar las medidas que creamos conveniente Así que hoy la gente está respondiendo En un 100% en todo el país Una huelga nacional Por un derecho a vivir dignamente Y por tiempo indeterminado Mirá, no sé Eso lo tenemos que evaluar Uno sabe cuando arranca la huelga Pero no sabe cuando termina Así que seguramente En el correr de las horas A la tarde Vamos a tomar una decisión A ver si seguimos a partir de mañana o no Bien, bueno Daniel Muchas gracias por el contacto Y estamos a disposición Para seguir visibilizando Y contando Cómo avanza Este reclamo No, gracias a ustedes Un abrazo grande Gracias a ustedes Gracias a ustedes